Y llegó el segmento favorito del pueblo, los top 10 de mi pueblo, conociendo a Puerto Rico. Y hoy para nosotros es un honor tener al alcalde de Cataño, señor Julio Alicéa Basallo, y está con su esposa Besaida Rodríguez. Buenas, alcalde, bienvenido a Puerto Rico, Ana. Sí, gracias por recibirme en tu programa número uno en todo Puerto Rico. Aquí está mi señora esposa. Besaida, Besaida, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Alcalde, este segmento nosotros lo hicimos y me encanta porque estamos conociendo a Puerto Rico. Hay gente que se va a viajar todo el verano, pagan tanto, mucho dinero, y aquí hay cosas hermosas. En todos los pueblos hay cosas hermosas, cosas lindas, y nosotros queremos que la señora que está allá en Aguadilla, la señora que está allá en Ponce, que están allá en Ajunta, digan, oye, no sabía que en Cataño hay esto, o podemos ir con mi familia este fin de semana para visitar a Cataño. Y queremos conocer la isla más linda del mundo, que es Puerto Rico. Por eso lo invitamos, alcalde. Sí, pues mira, buenas noches, Ale, a ti y al público que nos está escuchando en esta noche. Yo no soy un alcalde, yo soy un facilitador. Perfecto. No me gusta que me digan honorable, me gusta que me llamen por mi nombre. Julio. Así, así me bautizaron. Muy bien. Y así yo quiero que me sigan llamando. Me encanta. Quiero hacer una pequeña introducción de algo que dijo Toño. Sí. Que a mí me tocó la fibra. Claro. Toño cuando presentó a su pareja, dijo que era de Trastalleres. Claro. Y dijo una palabra bien interesante, bien importante. Decía que ella no hace un Trastalleres de lo que se llama aquí un caserío. Claro. Sí. Hoy en día se le llama residencial. Sí. Yo soy producto de un caserío, porque así es que yo lo llamo. Claro. Viví 27 años en un residencial público. O sea, y a orgullo lo llevo y si vuelvo a nacer, quiero nacer en residencial público, pero de cataño. Eso es, muy bien. De cataño. Y dicen los historiadores políticos, los que he escuchado por ahí, que hasta donde ellos tienen entendido, yo he sido el único hijo nacido en un residencial que soy alcalde. Así que de los residenciales públicos y de las barriadas sale gente buena, especialmente de la gente cataño. Sí, así que, y mi esposa es de una barriada humilde. Muy bien. Llevamos 33 años de casado, con tres hermosos hijos, y aquí estamos, sirviendo a los pueblos. Y feliz Día de la Madre, adelantado. Muchas gracias. Muy bien. Alcalde, vamos a comenzar a hablar de cataño. Sí. Vámonos, Julio. Primera foto, vamos allá. Cuéntame por ahí. Pues mira, básicamente vamos a hablar un poquito de la historia. Claro. Y es posiblemente de que aquí se ríe un poquito la gente. Claro. Voy a tratar de hacerlo un poquito corto. Cataño se fundó en el 1927. Ok. En el 1927, y estamos cumpliendo 95 años de aniversario. Ok. Pero cuando tú buscas el trasfondo de cataño, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿de dónde sale el nombre de cataño? Claro. Pues en el 1900, en el 1565, en fecha exacta, había un hombre, que era médico filántropo español, se llamaba Hernando Cataño, de Cataño. De ahí es donde surge... De ahí que sale cataño. Sí. La palabra cataño. De ahí surge ese nombre. ¿Es un apellido? Sí. Mira qué interesante, la gente de cataño, somos bien inteligentes. Sí. Antes se llamaba Comisario de Barrio, los alcaldes, y en el 1845, eso es la historia, lo que dice la historia, vinieron 240 familias de un grupo llamado Palmas Cataño que pertenecía al municipio de Bayamón, y vinieron con la historia al comisionado de barrio, y fueron allí, y le dijeron, señor comisionario, nosotros deseamos independizarnos. Comisionado se tiró para atrás, y yo, pues, porque ustedes se quieren independizar. Bueno, la primera petición es que no hay un sacerdote, y así mismo hizo, me imagino él, sí, no hay un sacerdote, qué más, no tenemos un cementerio donde enterrar a nuestros muertos. Ok. Y, ¿qué más? No hay una carnicería, tampoco. Sí, sí, y nos preocupa mucho, porque le llaman turba, para ese entonces. Pues las turbas que tenemos aquí, tenemos que viajar de cataño a Bayamón, y cuando usted quiere meter un turba preso, pues entonces el transporte se nos cae, porque no hay tribunal. Ok. Así que queremos la independencia para cataño, el comisionado de barrio se tiró para atrás, dijo, esto no va, pero siguieron empujando, 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 y llegaron 700 familias después, en el 1927, y dijeron, esto aquí se acabó. Y se fundó cataño. Sí, vino un español y dijo, yo esto se acabó, yo estos señores, yo no los entiendo, pues, independícese. Está cataño. Sí, y el 27 de abril del 1927, se fundó cataño, y estamos celebrando los 95 años. Estamos aprendiendo esto, muy interesante, alcalde, muy bien. Y la historia es larga, se ríe, se ríe. Tú lees la historia de cataño y tú te ríes, tú te ríes. Somos creativos, somos creativos. Vamos a seguir viendo la foto, vamos a ver, alcalde. Pues mira, esto es un muelle precioso. ¿Dónde estás en ese muelle? Sí, estás en el lugar más hermoso de cataño. No es lo mismo mirar de San Juan para cataño, que de cataño a San Juan. Tú sientes que estás tocando un barco, tú sientes que estás tocando una barcaza, tú sientes ver las banderas del morro, tú sientes que estás tocando el morro. Nosotros tenemos un frente marítimo espectacular. Y este puente, bajo la pasada administración, que se hicieron muchísimas cosas buenas, se creó este muelle de autismo y de eso puede hablar mi esposa. Está súper. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí, alcalde? Pues mira, aquí tenemos algo que yo viví. Ajá. Ya para los 77, 80, nosotros tuvimos un alcalde, se llamaba Don Pepe Álvarez Brunet. Sí. Uno de los mejores alcaldes que ha tenido cataño, bien creativo. Toda la obra de cemento, varilla, de relleno, la hizo Don Pepe Álvarez Brunet, que dicho sea de paso, me dio su primer trabajo. ¿Verdad? ¿Tú sabes cómo me dio mi primer trabajo en el 1984? Una servilleta, su mano derecha, me dijo, Julio, ve mañana a la alcaldía, que allí tienes trabajo. Llevé la servilleta y a los dos o tres días estaba trabajando. ¡Guau! Y ese señor, en esa visión, creó la pirámide. La pirámide. La casa que estamos viendo. Sí, sí, pensando, número uno, en nuestros indígenas, porque él decía que por allí caminaban los indios y que él sabe de los indios. Y también se creó también algo que es místico, que decía que estaba relacionado con las cosas extraterrestres. Se volvió un estorbo público. Ok. Y lo iban a derribar recientemente y la Universidad Ana G. Méndez lo rescató. Y hoy es un centro cultural y para estudios. Total. Interesante, hermoso, uno de los edificios más hermosos y emblemáticos que tiene el municipio de Cataño, la pirámide. Tenemos un montón de fotos por aquí, alcalde, vamos a seguir viendo. Mira, en este lugar que es la Villa Pesquera, que está en proceso de remodelación, se celebró hace aproximadamente un mes por el Secretario de Agricultura, el Día del Pescador. Ok. Donde mejor marisco tú compras fresco. ¿Villa Pesquera? En la Villa Pesquera. Hermoso, hermoso lugar para ir a comprar. Hay un montón de restaurantes hermosos, brutales en Cataño. Ah, sí. Plaza de Recreo, Cataño. Mira, emblemática, se va a remodelar con una inversión de 9 millones de dólares. Yo creo que este año vamos a estar colocando la primera piedra. Ahí hay una plaza donde juegan dominos, que recientemente se hizo una inversión de aproximadamente 13 mil dólares para que ellos pudieran jugar dominos sin que el sol se queme. Claro. Y lo emblemático de la gente que juega dominos allí es que ninguno es de la federación. Ajá. Y le dan una chiva a cualquiera. Y son unos duros. No, y saben de política. Ahí se decide quién gana y quién pierde. Son increíbles. Brutal. Alcalde, ¿y qué estamos viendo? Pues mira, esto es parte de la obra creativa de don Pepe Álvarez Brunet, que te mencioné anteriormente. Es la India Taína. Es un monumento también histórico que data de los años 80. También está unido a la pirámide, a ese concepto. Está al ladito de la pirámide. Sí, 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 sí. Eso es así, eso es así. Seguimos viendo por ahí. ¿Tabacardí? Sí. Aquí tengo que hacerle un paréntesis. Estos son los patrones principales de todos y cada uno, los 693 empleados del municipio. Guau. Bueno, la Bacardí es un lugar turístico a nivel mundial. La Bacardí es la segunda franquicia de ron que vende ron en todo el mundo. En el mundo. En el mundo. Y la tenemos en Catania. Sí, y vamos a convertir a Catania en la capital de ron. Ya hay conversaciones con la Bacardí. Viene la feria Bacardí que hace 17 años desapareció. Y tenemos muchas cosas con Bacardí. Así que los turistas vayan a la Bacardí. Seguimos por ahí. Pues mira, casi lo toca. Lo estás viendo ahí y no te estoy mintiendo. Casi toca ese barco. Esa es la vista espectacular. La vista de allí de la orilla. Sí. Y esa foto se tomó de una tarima espectacular que tenemos allí. Donde este fin de semana tuvimos que suspender actividades. Pero tenemos actividades viernes, sábado y domingo. Incluyendo este programa que se va a llevar a cabo el día 8. Alcalde. Hoy entramos. Sí. Ahí se ha hecho una inversión de hace 7 años también. Ese parque no tenía luz. Sí. Hace un mes empezamos a jugar. Hoy ganamos 9 a 1. Entramos a la serie de campeonatos. Estaba contento. Estaba contento. Estaba contento allá. No me he perdido un solo juego. El parque Perú Chocepeda. Ahí jugó Guillermo Montañez. Y otras glorias más de Grandes Ligas. Bueno. Y para culminar, alcalde. Yo le voy a preguntarle a usted. A su esposa. Besaida. ¿Por qué tenemos que ir para disfrutar de Cataño? ¿Qué hay en Cataño? Además de todo lo que el alcalde acaba de decir. ¿Por qué hay que ir para Cataño? Bueno. Tenemos una gente muy serviciales. Tienen mucho que dar a todos los visitantes. Ya sea a nivel de alimentos, todos esos restaurantes, a nivel de música. Nos gusta. Y los restaurantes están ahí en Cataño pegados. Está pegados. Riquísimos. Todos están muy bien preparados y esperándonos. Gracias. Le damos las gracias a usted y a su esposa por haber estado con nosotros y ver un poquito de lo lindo que es Cataño. Eso es así. El pueblo que se negó a morir. Así que, alcalde, un millón de gracias. Fuerte el aplauso para nuestro alcalde Julio y su esposa Besaida. El sábado próximo. Alcalde, nosotros vamos para allá. A las 8 de la noche. Hiciste un compromiso con Toño. Lo escuché aquí que de aquí para allá. Pero primero de Cataño y yo para allá. Vamos a Cataño. Puerto Rico gana. ¿Va a estar en Cataño este sábado? Sí, eso es así. Vamos para allá. Puerto Rico gana el show. Vamos a estarlo usando durante esta semana. Y nos vemos el sábado Cataño. El show de Puerto Rico gana. Hoy una pausa. Vengo allá. Puerto Rico gana. Gracias, Julio. Gracias, Besaida. Gracias, Julio.